¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y a novedad! ¡Por presente! En el rato van a recalar unas galletas Así que la van a tirar ¡Cww factors! Tomito, tu... ¡Atento! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aguanta la inseguridad A veces solo es soñar Podemos tomar Y aguanta la inseguridad Te puedo encontrar Y aguanta la inseguridad 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 Te puedo encontrar Y aguanta la inseguridad Y aguanta la inseguridad Y aguanta la inseguridad ¡Gracias! 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 Yo padre canse Charlie ¡Todavía no!